y seguimos acá descubriendo verdades y mentiras en chica el día y son muchos los que preguntan cómo pueden ser analistas del lenguaje corporal pues le tengo la opción maravillosa para todos ustedes porque entrando a nuestra página web andy salandi.com podrán tener mucha más información y convertirte tú así es tú en un analista del lenguaje corporal quieres descubrir verdades y mentiras pues fácil entra a nuestra página web pero si además quieres aprender inglés recuerda que tenemos planes maravillosos y horarios nuevos a partir del 2024 pero si deseas empezar ya inmediatamente recuerda que tenemos un acceso especial para todos ustedes por tan sólo 9.99 centavos de dólar a nuestras clases grabadas así es y lo bueno las clases grabadas que las puedes ver donde tú quieras al momento que tú quieras y en el horario que tú quieras así que entra ya a nuestra página web andy salandi.com y aprende en oratoria lenguaje corporal e inglés al alcance de tu mano y bueno como siempre aprovecho esta parte del programa para enviarle saludos a todos los que están conectados en este momento en nuestro canal de youtube y agradecidísimos estamos porque hay muchísimas personas el día de hoy está francisco soto como todos los días dice buenas tardes desde concepción chile libia salas dice buenas tardes mi gente hermosa desde san joaquín estado carabobo bendiciones para ti también isbeli isbelia lo leones dice que horror día de venezuela que orgullo homenaje a mi país tantos venezolanos hoy así es a no que honor perdón es la palabra así es estamos muy orgullosos de los venezolanos y de nosotros en este momento tan importante en la historia de los estados unidos y zoraida moreno dice buenas tardes mi teacher andy salandi gabriela vergara y todo el equipo de eb tv maría rivero dice buenas tardes señora andy no yo me pregunto en dónde está en dónde está la lobna y el fiscal por lo que están haciendo el por lo que está haciendo el régimen con los niños un fuerte abrazo para todos lo mismo me pregunto yo lo mismo me pregunto yo pero además también maría ávila dice está leyendo el libreto ese dios dado está más loco que baja además me gustó mucho el mensaje que dejó por aquí y ve claro que dice andy manden estos vídeos a la corte penal internacional a ver si se pronuncia y elvira ruiz dice es ilegal yo como representante no autorizo a mi hijo a esta falta y muchísimas personas de verdad están comentando con referencia a esto que es indignante que nos sentimos ofendidos y que yo siempre digo que los niños niñas y adolescentes no se tocan no se tocan los padres son los responsables de los muchachos y los docentes de educar y de formar no de transformar criterios ni nada por el estilo pero bueno déjame calmarme el capítulo anterior y entremos ahora a lo que les dijimos al principio de este programa y es que se se escucha extraoficialmente de que el régimen no solamente va a utilizar la carta de diferentes candidatos a las presidenciales de la oposición sino que como que van a intentar tener varios candidatos del mismo régimen esto quizás probablemente eso se dice como una hipótesis para que el régimen se vea como una línea mucho más democrática y como una apertura a lo que podría ser el proceso de elecciones presidenciales en venezuela qué opinan ustedes será que sí será que no lo cierto es que del si rodríguez sigue apareciendo en diferentes eventos y su lenguaje corporal y su neuratorio nos da señales inequívocas de que ciertamente quiere ser candidata presidencial será que se lanza qué tal si vemos el vídeo y analizamos juntos hay una gran efervescencia emocional y emotiva en venezuela todo el mundo quiere ir a votar porque quiere ir a defender el esequivo hay razones históricas más que razones cinco siglos de razones históricas de títulos jurídicos de derechos causados yo agradezco las palabras del alcalde de baruta y este espacio que nos haya permitido bueno justamente que estemos juntos por encima de nuestras diferencias partidistas por encima de nuestras diferencias políticas que las hay que existen hay una causa común en nuestra casa mayor en venezuela en nuestra patria bueno quedamos muy sorprendidos porque el alcalde de baruta fue el que darwin gonzález fue el que recibió a del si rodríguez para esta caminata y para esta pre campaña presidencial y muchas personas me preguntan que por qué están estos comentarios por qué tantas personas están hablando de esto y es que jorge rodríguez del si rodríguez el contenedor de hielo y diferentes personajes del régimen siguen apareciendo en actividades pero como una intención de ellos ganarla la credibilidad o la aceptación del público tengo que destacar que durante todo este movimiento primero que el alcalde nunca se movió del lado de del si rodríguez y por sobre todas las cosas y se dan cuenta siempre era el mismo tipo de personas que estaba detrás de ella ellos intentaron hacer ver de que este movimiento era abierto público y lo cierto es que del si tenía siempre a su en su entorno las mismas personas el mismo grupito la misma línea de contención ante ella y esto me ha llamado mucho la atención porque entonces si ella realmente tiene una popularidad o una aceptación pues debería estar libremente caminando y no protegida siempre por los guardaespaldas o por el grupo de seguridad pero quiero destacar que todo el lenguaje de del si la manera en que se acercó la manera en que saludó la manera en que tenía el contacto con las personas son señales inequívocas a través de la neuratoria del lenguaje corporal de una persona que está en campaña presidencial o gubernamental quiero explicarles algo importantísimo el lenguaje corporal podemos dividir en dos líneas con el tema político el que está en pro de un movimiento que está en pro de una asociación el que está en pro de un de un evento pues obviamente tiene un lenguaje corporal para buscar ayuda para que esto sea real por una masa pero cuando tú eres el que deseas el protagonismo desea ser candidato el movimiento de tu cuerpo tiene tendencia a irse mucho más adelante y esa era la filtración de información del lenguaje corporal de del si es yo soy la protagonista yo tengo el liderazgo así que de los comentarios plataformas digitales ahora bien cambiando de tema también maduro se ha vuelto tendencia en ciertas plataformas digitales y digo pero qué pasó porque ahora está el de tendencia veamos el vídeo y analizamos juntos cana de el saime a sacarse su cédula bueno que esté en full gustavo vizcaíno ponte las pilas a vizcaíno con el saime ponte las pilas la gente que está diciendo que están full tienes que resolver me garantiza no duermes de aquí al domingo gustavo vizcaíno me garantiza la sedulación del pueblo de una vez o monta o te encarama vizcaíno hay dos cosas que hay que analizar de este vídeo y espero que producción me dé el tiempo y si no me da el tiempo producción ustedes me dicen pero aquí hay dos puntos importantísimos que hay que destacar según la neuratoria y el lenguaje corporal la primera es según la neuratoria y el lenguaje corporal podríamos afirmar o decir que probablemente el señor nicolás maduro ha agredido anteriormente a la señora cilia flores y esto lo digo con muchísimo cuidado con muchísimo detenimiento en cada una de mis palabras pero yo no sé si producción puede volver el vídeo y vean cómo reacciona cilia flores al lenguaje de dios dado cabello cuando el mismo pueblo dice que no están las cédulas cilia flores lo mira con pánico terror cilia tembló su mirada bajó la levantó miren ahí como y empezó a estirar la sonrisa cuando nicolás maduro en vez de reaccionar como probablemente ya está acostumbrada que reacciona recuerden esto si tú estás hablando una pareja está hablando y de repente alguien le dice algo y la pareja reacciona con temor reacciona con miedo medio paso atrás es una señal bien interesante que por eso tenemos que tener pila de que probablemente esa pareja tiene problemas de violencia doméstica hay que tener mucho cuidado con eso incluso las mascotas yo siempre digo cuando tú de repente te acercas una mascota y la mascota te mira con miedo la mascota se esconde la mascota no quiere que la toques o la reacción es temerosa es una señal de que ha sido maltratada esa mascota y esa fue la filtración más importante más importante que vimos por parte de cilia flores temor muchísimo temor a el movimiento corporal o la reacción que podría tener nicolás maduro y la segunda parte de este análisis de lenguaje corporal nicolás maduro es que ni siquiera teniendo la vuelta de la esquina tu propio proceso han agilizado lo de las cédulas porque ayer mostramos un vídeo del atropello a nuestros abuelos y a nuestras abuelas y en un acto tuyo la gente se para se para y te aplaude te aplaude por inepto te aplaude porque no hay cédulas te aplaude porque van a votar ahorita ya no falta nada y no hay cédulas no tomes esto como un triunfo nicolás maduro esto es una demostración de tu fracaso eres un fracasado completamente al menos esto lo demuestra aún más y me vengo por acá y esto es un mensaje para cilia flores cilia flores si tú ves este vídeo y tú estás siendo maltratada de alguna manera recuerde el mensaje universal que todo el mundo entiende usted coloca este pulgar aquí y cierra la mano así y nosotros vamos a entender que usted lo que está haciendo usted sabe que de su comentario en las plataformas digitales y digan ustedes qué estará pasando realmente entre nicolás maduro y cilia flores pero bueno una mujer contundente clara sincera hace una denuncia y ustedes a través de las plataformas digitales enviaron este vídeo qué tal si lo vemos y analizamos juntos cómo fue que tú me conociste un muchacho pide la palabra y habló y como fue que tú me conociste qué triste en lo que acabo de ver porque acabamos de hablar precisamente del posible maltrato que recibe si las flores por parte de nicolás maduro y que en este podcast donde se estaba hablando de amor el lenguaje corporal de cilia flores era el mismo si ustedes ven el vídeo sin audio se dan cuenta que el lenguaje corporal de cilia es de temor miren cómo tiene la apertura de ojos el movimiento que ella hace corporal la manera en que ella se va moviendo nos da señales inequívocas a través del lenguaje corporal de que le tiene muchísimo miedo a nicolás maduro y ustedes saben que hoy me queda más clara la hipótesis de que probablemente si las flores quisiera entregar la cabeza de nicolás maduro a la justicia internacional porque tiene temor al menos su lenguaje corporal así lo demuestra de eso comentó en las plataformas digitales y recuerden que a través de la neuratoria la neurolingüística siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en chica del día ya venimos